Vamos a recibir a este hombre que viene de perder lamentablemente con el primo pero que lo queremos mucho Porque es simpático, porque es chiquitín, porque mezcla la danza callejera con el Harlem Latino Y todo el hip hop y el rap, señoras y señores Vamos a recibirlo, uno de los más queridos por el público, aquí llega Ladies and gentlemen, from New York City Please welcome hip hop man Hip hop man Señores, ahí está hip hop, y ahí están sus amigos Johnny y Matis Hip hop Ahí está, claro que sí, saludando a todo su público Devolviendo amor, devolviendo cariño Y arriba del cuadrilátero, los mejores hip hoperos Nacido en New York, metro 77, 78 kilos Y en favorito, el Flying King Bienvenido Jigopa, hace mucho un saludo, suerte, mucha suerte para hoy brother Tiene que enfrentar, lamentablemente, para usted Vamos a presentar al crédito de mi provincia A mi querida Córdoba, cuenta la leyenda que no se sabe bien donde nació Si en Córdoba capital, cerca de la Cañada, en Tralasierra, o en el Valle de Calamuchita, o en Carlos Paz Señoras y señores, con el cuarteto y la alegría en el corazón Este hombre que, como decía Usni, se le cae un poco la baba Y esa es una de las artimanias que tiene para con sus rivales Vamos a recibir al crédito de Córdoba Con todo cariño, debut absoluto Llega con las palmas del público Desde Córdoba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! Idolatra la Mona Jiménez Idolatra la barra Idolatra el cuarteto cordobés Y dice... ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Ahí está Babosón, señores Cuidado, cuidado Por favor Cuidado la baba Ahí está, señores Este cordobés Que se las trae Este es el Babosón Leo Y ahí está mostrando el cuarteto de Córdoba, señores Y así se presenta Vamos, vamos Se papea Babosón Nacido en algún lugar de Córdoba Altura metro ochenta y uno, ochenta kilos Y en ataque favorito El escupitajo paralizante Escupitajo paralizante para Babosón Fíjense el movimiento de caderas Bum, bum, bum Venga, venga, venga Venga al lado mío Babosón Al lado mío Babelos, babelos A este lado Vamos a hacer las fotos juntos Porque con Babosón Como es de Córdoba quiero fotos Eso es tapa de la voz del interior Y dice, baila, a ver, baila, baila Bum, bum, bum Vamos a ver el bum, bum, bum Vamos a ver el bum, bum, bum Vamos a ver el bum, bum, bum Qué lindo es tu bum, bum, bum Me gusta Babosón Todo el asunto del mundo Represente bien a Córdoba Bienvenido Muchas gracias Contentísimo está en este campeonato Y lo voy a destrozar A todos los que me pongan adelante Lo voy a destrozar Tranquilo, tranquilo Está como loco Babosón Le gritan, tomatela Porque hay un cariño a ese hip hop No le va a ser fácil Señores y señores Debuta Babosón Adelante, uno y principio Vamos a ver La orden de inicio La orden de inicio Y esto empieza Cuidado, cuidado señores Parece medio loco Babosón Vamos a observar su estilo de lucha Saca la lengua Se toman en el centro del ring Potentes señores Lo llevan Toma de cabeza Vamos, vamos Había puesta bien por gordillo Tenía levantado un hombro Y la cortó No le suelta la cabeza Ahora sí Lo empuja Esquiva señores Y otra vez Babosón Lo toma dos Sale, sale Sale atención Se la quiere llevar rápidamente Vamos a ver Qué pasa en el debut Del Cordobés Frente a Xico Perón Busca una lucha corta El Cordobés Trabaja el cuerpo Del Xico Perón Observen Lo desarma Y babea Permanentemente Se va a secar No toquen esa toalla Por favor Se va a secar señores Cuidado Cuidado, atención Atención Fue con cabezazo Fue con cabezazo Y uno, dos Sale mal, sale mal Sale mal señores La gente grita La gente sigue con hip hop Le mete presión De visitante al Cordobés Un hombre de estilo raro Hecho entre los gimnasios Y la bailanta Entre el cuarteto Y los cuadriláteros Aquí está Babosón Debutando en Buenos Aires Se va de cabeza Y ahora sí lo tiene En una matadeón Señores Hay estrangulación Grita que no quiere abandonar Babea, babea Grita que no quiere abandonar Señores Lo suelta Está tocando cuerdas Babosón Observen En el pie tocando No Kikop Estaba tocando cuerdas No respeta señores Lo saca de temperamento Al Kikopero Que castiga ahora Desde la parte externa Del cuadrilátero Le está diciendo La lucha continúa abajo Es una toalla Se golpea el cordobés Le dio con todo No Kikopero Lo tiene que atender Atención Ahí está Ahí está Kikopero Y va con todo El tiempo de cumpla Tremenda Tremenda No Kikopero Uno, dos, dos, tres Ganó Babosón Ganó Babosón Debut y victoria Debut y victoria Señores Victoria De Babosón Debut y victoria Señores Ahí está bailando Con el blanco Nato Babosón Leo Montero Querido En este debut Se la llevó Se la llevó Babosón Estamos